Así es, en efecto, hoy en el Hospital Escalante de Pradilla, los integrantes de los diferentes sindicatos se unieron a este movimiento nacional que organizó Busco, precisamente. Vamos a mostrarles a ustedes imágenes, precisamente, de cómo se apreciaba hoy este centro médico. Ahí ustedes pueden apreciar gran cantidad de sillas vacías, también el movimiento. Usualmente, acá a estas horas, sobre todo en la mañana, se apreciaba bastante lleno, sin embargo, un día como hoy, como se los indicaba, hay poca fila, hay poca presencia de asegurados, quienes asistieron hoy al centro médico. Importantísimo indicarles que, precisamente, en este sentido, pues es importante mencionar que la huelga solo se realizó hoy en protesta. Y es que, en el auditorio del centro médico fue donde se reunieron los funcionarios quienes se unieron a este movimiento en Pérez Celedón. Escuchemos, precisamente, lo que indicaron los representantes de los diferentes sindicatos con respecto al movimiento que se realizó este día. Tenemos varios servicios, como lo que es el laboratorio, lo que es Rayos X, tenemos varios compañeros de aseo, varios compañeros de médicos, varios compañeros de otros departamentos, como enfermería, como auxiliares, que nos están apoyando en este momento. En cuanto a esto, ¿verdad?, en la marcha, en la protesta de este 1%, de este 70 años que nos quieren meter, ¿verdad?, a la parte de pensionarnos hasta los 70 años, incluso se habla de un 5.5% que le quieren rebajar a las personas pensionadas, ¿verdad?, que eso es la lucha que tenemos en este momento. Y en este momento, bueno, esta lucha no es una lucha de solo un sindicato, de solo Cipro Cimeca, sino que es una lucha de todos los trabajadores de nuestro pueblo, ¿verdad?, siempre ha costado muchísimo, toda la vida ha costado mucho, las luchas obreras, todo lo que se ha logrado es a través de las luchas sindicales para el beneficio de los trabajadores. Ahorita lo que estamos peleando es un 1%, ¿verdad?, pero ese 1% sumados entre todos, ¿verdad?, es mucho dinero. Y ellos no han explicado qué van a hacer con ese dinero, qué hicieron con el dinero que había antes, ¿verdad?, no nos explican nada, simplemente eso lo quieren cobrar a los trabajadores, ¿verdad?, y los trabajadores somos los que generamos la riqueza de un país, somos nosotros los que generamos la riqueza, ¿verdad?, y les mantenemos el sistema para que ellos cada vez se enriquezcan más o defrauden al fisco, que nos expliquen qué van a hacer con ese dinero, cuánto es, cómo lo van a acomodar y por qué se ha desaparecido tanto dinero de las arcas de ahí. Sindicato de empleados de la región Brunca y Pérez de León. Somos un sindicato interno formado por los mismos empleados de aquí de este hospital. Somos 200 socios, aunque la mayoría está muy anuente, pero son muy nuevos. Ahora los trabajadores no creen mucho en los sindicatos, pero, hey, tenemos que acercarlos, tenemos que conversar con ellos. En asambleas se les ha hablado de que esto es un bien para todos, esto nos va a afectar a futuro. El IBM, la pensión y los años que vamos a tener que trabajar de más nos va a perjudicar bastante. También, por supuesto, en SN Sur Noticias, quisimos conocer la posición directamente de la administración del hospital. ¿Cuántas personas perdieron su cita? Además, ¿cuál es la situación que se vive en el centro médico una vez de que los pacientes que no vinieron hoy perdieron su cita debido a, aparentemente, por la situación que se dio de la huelga? ¿Qué pasará con ellos? Don Ramón Castro nos explica. El hospital no ha interrumpido ningún servicio. Actualmente, a las 7 que hicimos el censo, la gente que está en paro no es muy grande la afectación. El asunto es, si la gente no llega, ahí sí va a haber un problema. ¿Qué pasa si la población no llega? Bueno, lo que se ha hecho siempre es reprogramar las consultas. Si la gente no asiste a las citas, pues, lógicamente, después se tiene que reprogramar. ¿Pero ya eso sería culpa de quién? ¿Del paciente o del médico en este caso? La recomendación siempre es que el paciente debe asistir a la cita, porque es una responsabilidad del paciente cumplir con su deber, que es acudir a la cita médica. Ya si el hospital, por X motivo, no da el servicio o no da la consulta, es responsabilidad del hospital reprogramar la consulta, ¿verdad? Pero en este caso, si es el paciente que no asiste, pues, lógicamente, la responsabilidad es del paciente. Así fue como se vivió este día en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, tras el movimiento nacional que se hizo y donde también se unieron algunos funcionarios de este centro médico.